José Manuel Maza, fiscal general del Estado, ha muerto este sábado en Buenos Aires en una clínica en la que había sido ingresado tras sufrir una infección. El ministro de Justicia Rafael Catalá ha sido el primero en confirmar la noticia a través de Twitter. Inmediatamente después lo ha hecho Rajoy. Maza se encontraba en Argentina participando en una reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Fue ingresado en el hospital tras sentirse indispuesto, según han señalado EFE, fuentes de la Fiscalía. Magistrado de lo penal del Tribunal Supremo, Maza fue nombrado fiscal general del Estado en 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal. Nacido en Madrid, el 23 de octubre de 1951 era licenciado en Derecho y diplomado en Criminología. En 1976 ingresó en la carrera judicial pasando por los juzgados de Cangas, en Puentevedra, Alacuas, Valencia, Alcorcón y Madrid. En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento en 2002 como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tras las elecciones generales de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de ese mismo mes el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento.